saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital nuevamente con ustedes ramón encarnación honradísimo como siempre les decimos de poder compartir con ustedes algunas informaciones miren como ustedes saben ya en la recta final de las elecciones pactadas para el 5 de julio próximo miren ustedes como el partido de la liberación dominicana ha traído a la palestra pública el asunto de la droga con el apresamiento y luego tratado de extradición que se ha hecho con el señor yamil navarro nada más equivocada esa estrategia del 6 del partido de la liberación dominicana porque de los asuntos de droga debemos hablar el año entero no necesariamente cuando nos acercamos a tiempo de campaña y como ustedes saben palabras un dicho viejo palabras traen respuestas quiero compartir con ustedes lo que le ha respondido guido gómez mazara a domínguez brito el doctor domínguez brito que fue procurador general de la república y fue quien hizo de vocero en una rueda de prensa que hiciera el partido de la liberación dominicana para referirse al tema vamos a oír a guido y veamos que le recuerda guido gómez mazara que usted puede o no estar de acuerdo con él pero es un tipo es un político con la cabeza bien amoblada y que sabe lo que tiene que decir oigamos de los sectores medios y altos nosotros con el clientelismo compramos lo de abajo vamos a buscar el tema del narcotráfico y colocan tristemente a francisco domínguez brito como vocero lo de francisco domínguez brito el reconocimiento de ellos no de la sociedad de que algún nivel ético que le imputan a su conducta pública y privada le va a reconstruir el nivel de credibilidad en el mensaje lo pone a él repito hacer de vocero y le ponen al lado aquí a tema montaz verdad y le ponen al lado a francisco javier garcía no voy a hacer ningún comentario vamos a los elementos argumentales de francisco a ti te preocupa el tema del narcotráfico en la política claro que sí a todos ahora vamos a hacer una historia de tu procuraduría general de la república porque se presume que el instrumento persecutor de las prácticas ilegales es la procuraduría y tú fuiste procurador francisco donde tú estabas total a la procuraduría porque tus vínculos con la embajada americana que siempre lo luce como un componente atractivo yo puedo buscar todos los reportes que ha dado la embajada americana no como embajada persecutora de nada sino como receptora de los reportes de organismos internacionales respecto al tema del narcotráfico en todo el caribe ahora yo oigo francisco hablando cosas en lo personal no fue francisco que yo escuché decir que cuando el tema de césar peralta emergió a él el poder lo trituró césar el abusador su nombre es césar emilio peralta correcto le dicen césar el abusador es francisco domínguez rito sí que admitió públicamente que lo trituraron sí inclusive en el marco de la campaña interna no fue francisco domínguez rito de manera vomitiva que quemó una gorra de su partido así es la expresión política de la incapacidad de asumir el discurso ético que él desde la procuraduría general de la república no lo implementó ahora hay silencios que me llama la atención y te lo voy a apuntar francisco porque repito este es un tema que hay que asumirlo con responsabilidad y con energía y sin dejarse chantajear de nadie francisco en tu gestión de procurador tú no te percataste que senador de la línea tiene antecedentes de lavado y narcotráfico de tu partido de la línea debiste percatarte francisco tú quieres que te haga el recordatorio de qué constructor importante de santiago tu provincia financia campañas del pld y tiene muchos contratos en el gobierno que tiene un expediente en estados unidos de kilos de cocaína corriendo para la república dominicana francisco tú tú da garantía de que todo el que hizo campaña interna contigo cuando aspiraste a la candidatura presidencial de tu partido del tuyo tú tienes garantía de que en santo domingo norte cuando tú te movías por ejemplo todo el que decía dominguez brito candidato tiene una historia y una hoja de vida correcta tú ves que hay cosas que uno tiene que colocarle en el contexto para que te haga esos primeros tres lanzamientos los primeros tres tengo un fardo tengo un fardo a propósito francisco tú saliste de procuraduría pero tú viví en la república dominicana cuando lo de césar el abusador o te mando los audios de césar porque los audios de césar hablan del presidente de la república no estoy diciendo con eso que tiene vínculo con narcotráfico porque yo no hago ese ejercicio perverso asociativo pero otra cosa francisco pregúntale a maconi pregúntale a maconi qué hermano importante del país está vinculado a la importación por ejemplo de asfalto y que está vinculado al tema de la gasolina y de los combustibles y pregúntale lo que él dijo en instrucción o tú no eres procurador con el caso de Sobeida quiere que te recuerde los nombres que en instrucción dio Sobeida y Figueroa Agosto vamos a decirlo todo sin ningún tipo de problema francisco pregunta qué jerarca militar con responsabilidad en el ámbito de la dirección nacional de control de droga a través de su esposa compró la casa de Quirino en Arroyo Hondo vamos a decir una cosita sin ningún tipo de problema porque él dice lo que quiere va a escuchar lo que no quiere y por cada mentira te vamos a decir 10 verdades yo soy el primero que está en desacuerdo con este tipo de campaña y pienso que en el PRM no nos podemos dejar entretener porque el objetivo es construir un divertimento sobre la base de que todos somos iguales vamos a hablar de narcotráfico cuando los temas esenciales del país están en otra dirección reformas institucionales generación de empleo combate a la corrupción mayores recursos para el sector educativo reducir la brecha de desigualdad social es por ahí que tenemos que hablar el tema fronterizo y yo no tengo ningún problema de que sigamos hablando de eso sin ningún tipo de inconveniente por el contrario con muchísimo gusto ahora hay una fase de caricaturización del debate porque no hay un nivel de responsabilidad en el hecho vamos desde el PRM a no dejarnos entretener porque repito quieren construir este acaparate con toda la parafernalia comunicacional y sobre todo las cosas que no pensemos en el tema electoral que es un tema nodal todo el que tenga un tema de cualquier naturaleza la justicia son los tribunales que dirimen los conflictos ahora asumirlo en el marco de esta coyuntura es un acto de irresponsabilidad ahora no hay problema no hay problema en el caso particular yo tengo 20 años esperando cualquier tipo de cosa y reto a cualquiera llegó a mandar un mensaje al mujer que el hijo de Félix un dirigente de nosotros si fallecido el dirigente histórico de nosotros del antiguo PRD del PRD de verdad que venía del sector choferida correctamente yo tengo mucho respeto por los lazos históricos equivóquense conmigo equivóquense conmigo la gente se muere una vez equivóquense conmigo mira yo voy el jueves voy a Neiva yo voy a Neiva el sábado voy a estar el viernes voy a estar gran santo domingo y santo domingo norte el sábado voy a estar la victoria y me voy a la romana y el domingo estoy aquí en la capital de los guandules con Faride equivóquense conmigo equivóquense equivóquense que todo lo que comentan me llega es como unos guardias que en el polvorín ahí en santo domingo norte si comenzaron a hablar disparate porque que oye la dirección media y la oficialidad está harta de ello si señor porque sabe que se lo han robado todo y ustedes no han terminado de hablar y nosotros lo sabemos lo que dijeron en el polvorín de que van para Barahona con un cooperativo porque Gonzalo no puede perder oye lo derrotamos en la municipal y lo vamos a derrotar otra vez ahora otra vez lo vamos a derrotar estamos claros con la gracia de Dios el voto de la mayoría tiren para adelante en los sectores medios y altos nosotros con el clientelismo compramos los de abajo vamos a buscar pues ya vieron ahí como hemos dicho en otras ocasiones al que tira piedra le tiran si usted tiene techo de cristal no le tire al tejado ajeno porque alguien le va a responder señores muchas gracias siempre le decimos si no estás suscrito haz tu comentario si no estás suscrito te suscribe activa la campanita para que conversatorios como estos te sean notificados y tú puedas hacer tus comentarios será pues hasta la próxima si no estás suscrito si no estás suscrito si no estás suscrito estás một vòng de la campanita así no estás suscrito no estás suscrito así no estás suscrito